Sabemos que es importante que podamos traer todas las herramientas, todos mis conocimientos, como yo también ciudadana de Salto y conociéndolo a Daniel hace mucho tiempo, que es una persona de confianza para mí, y sé que él se va a ocupar de esto. Yo nunca, lo que es política, no tengo idea de nada. Siempre sí participé de todo lo que es políticas públicas, eso sí, porque me encanta y todo lo que es colaborar con la gente me gusta, pero sabiendo que él se va a ocupar acá de Salto y conociéndolo, creo que es pertinente que yo pueda venir a ayudar a mi ciudad, ayudarlo a él y a todo el equipo, por supuesto, y ocuparme de lo que va a ser la Secretaría y de ayudar a los chicos que están cada vez peor y, bueno, ver qué puede surgir. Una de las problemáticas que tiene Salto es que no tiene un lugar donde afrontar eso, donde estén los chicos, siempre es el problema mayor, hay que llevarlos a un lado, al otro, y Salto no tiene, y no hay un proyecto tampoco sobre eso. Claro, bueno, nosotros sí tenemos proyecto, por eso Daniel claramente decía que nos vamos a ocupar. ¿Esto qué implica? Yo trabajo en la comunidad terapéutica del reparo, que tiene una sede de internación en San Miguel, una sede de internación en Marcos Paz y una sede ambulatoria en Belgrano. Hace 30 años que trabajan la asistencia, prevención y recuperación del drogodependiente. ¿Eso qué implica? Que los dispositivos que están dispuestos en la comunidad terapéutica del reparo, nosotros los vamos a traer a la ciudad. Posiblemente no sea en el inicio de internación porque eso nos va a llevar más tiempo con todo lo que nos compete con la ley de salud mental de hoy. Pero lo que es tratamiento ambulatorio, lo vamos a traer, tratamiento ambulatorio de comunidad de día. Eso implica, los chicos van a tener donde están, van a tener una asistencia, vamos a capacitar a los profesionales de Salto, que hay muchos, pero no hay mucha capacitación en adicciones. Bueno, yo voy a poner todas mis herramientas para que estén capacitados. Bueno, realmente muy interesante. Nosotros, Cristina, creemos además que esto debe trabajarse a nivel regional para tener un buen centro asistencial con las comunidades vecinas, con Pergamino, perdón, con Arrecife, Rojas, Carmen de Areco y Salto, porque tenemos la misma problemática y a lo mejor la infraestructura no da, porque siempre faltan recursos, pero creemos que hay que regionalizarlo, eso está hablado con Felipe Solá, eso está hablado con Sergio Massa. Y también me gustaría que este tema lo tomemos no como una nota en sí misma, sino que los otros candidatos y la comunidad en general digan qué van a hacer con el tema. Porque esto no es una cuestión lisa y llana proselitista. Esto, el 25 hay elecciones, hay cuatro años, pero los chicos siguen drogándose, los chicos se siguen enfermando y nadie quiere hacerse cargo del tema. ¿Por qué? Entonces si nadie se quiere hacer cargo y nadie habla del tema, hay una cuestión muy clara. O se es cómplice o se está en contra de la droga en serio y ayudando a los chicos.